Dale duro a ese pilón Y oh, y oh, que se acabe de romper Y oh, y oh, que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer Y oh, y oh, que se acabe de mi cabeza Y oh, y oh, que se acabe de romper la piel Y oh, y oh, que se acabe de romper un cochinero y con rabia un camisor Y oh, y oh, y oh Materna Show, la emision de la cera de la cera y la cera, la que se acabe de la familia Si tu quieres compartir con nosotros, tu quieres compartir con nosotros En tu vida de 14 años, tienes que vivir en la cera o en la danza Y tu quieres vivir en una experiencia de la cera de Materna Show Y tu puedes irme a la cera de la cera del siguiente Y tu puedes irme a la cera de Materna Show Y tu puedes irme a la cera castiñe.materna.com.n Y oh, y oh, que en el monte hay mucho palo y papá no sabe hacer Y oh, y oh, ya me duele la cabeza Y yo, y yo, de tanto dar el pilón Y yo, y yo, para engordar un cochino y con rabia un camisón Y yo, y yo, y yo